...las épocas más bonitas del año, y también una de las más duras para nuestros bolsillos. Pero como nos cuenta Miriam Masí, desde el mundo 51 responde, no tiene por qué ser así, si tenemos un adecuado plan financiero. Hola, ¿qué tal? Lo ideal es ahorrar durante varios meses para poder comprar los regalos de Navidad sin usar tarjetas de crédito, pero lo cierto es que eso no siempre sucede. Por eso, jugamos en busca de consejos para evitar quedar endeudados durante las fiestas. Con las atractivas ventas de fin de año, no es difícil terminar endeudados. Es muy fácil en esta época del año caer en ofertas sentadoras, en las tifrinas tan preciosas. Para evitar que las deudas apaguen su espíritu navideño, esta consejera de la organización Consolidated Credit Counseling sugiere fijar un presupuesto y dividir ese dinero entre las personas en su lista de regalos. Tú quieres enseñar un valor para cada persona y puedes de pronto determinar desde antes qué quieres comprar para que te vayas a las tiendas donde tú sabes que puedes conseguir este producto en particular. A las seis tenemos más consejos para evitar endeudarnos y le explicaremos por qué estos encuentros tan espectaculares que ven en esta época pueden salirle muy caros a la labra. Gracias.